Cuadrillas de trabajadores del gobierno estatal, con la ayuda de maquinaria, iniciaron la repavimentación del último tramo de los 10 kilómetros críticos del anillo periférico de Mérida rehabilitados, que sumarán a los más de 23 kilómetros mejorados, para ofrecer mayor seguridad y agilidad vial. Los trabajadores realizaron sus labores en el carril de baja velocidad del tramo kilómetro 27 más 640, 200 metros después de la Torre Orión, hasta el 25 más 940, 40 metros después de la gasolinera Golf de Monte Carlo. Las labores iniciaron con el fresado y luego se realizó el tendido de la carpeta. Después continuarán los trabajos en el carril central del mismo tramo. La repavimentación se realiza por las noches, cuando hay menor flujo vial, para evitar las mayores afectaciones en el tránsito. Las obras que se realizan en el anillo periférico se unen a los otros tramos que el gobierno estatal atendió en el sur de la ciudad, para contribuir a la movilidad más segura y eficiente para quienes transitan por esa área. En la segunda intervención se repavimentan 10.3 kilómetros, de los cuales 4.5 kilómetros corresponden al cuerpo interior y 5.8 kilómetros al exterior, con la inversión de 38 millones de pesos para ofrecer una movilidad más segura y eficiente. Las obras se suman a los primeros 13.5 kilómetros críticos del anillo periférico de Mérida, que se repavimentaron el año pasado, de modo que sumarán 23 kilómetros intervenidos. Las mejoras se complementan con la intervención en las glorietas de la salida a Motul y Cholul, para reducir hasta menos 30% los tiempos de espera y ofrecer movilidad eficiente y segura a peatones, ciclistas y automovilistas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Síguenos.